¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Soy Chantal Aguilar y estamos en nuestra última, ¿no? Sí, en la última charla World Café de este año. Y vamos a despedirlo conversando, bueno, y retomando una conversación que no pudo ser la semana pasada. Estamos junto a Tadashi Takaoka. La charla se llama ¿Cómo diseñar un modelo de negocio personal? Tadashi es creador de contenidos, experto en innovación, director de Metro de Santiago también. Harta cargos y hartas actividades por las que has pasado y nos vas a contar un poquito desde tu experiencia cómo podemos ayudar también a crear ese modelo de negocio personal. Pero, ¿se quedaron esperando algunos la semana pasada? ¿Qué fue lo que pasó? Bienvenido, Tadashi. Oye, sí, con tener otras bambalinas primero. Oye, feliz de estar acá, feliz de ser el último invitado este año. Todo un honor. Feliz de estar contigo, Chantal. Y nada, pues la semana pasada me dio un pequeño patatús que me dejó en urgencia, me asusté, pero ya todo bien, todo bien. Así que ya estamos listos para otra nueva charla. Ya, nada de qué preocuparse. Nada de qué preocuparse. Voy a terminar vivo esta charla, no se preocupe. Y ahí tenemos para rato. Espero que sí, eso no lo puedo prometer. Cada cierto año nosotros nos vamos reencontrando en distintas actividades. Es verdad. ¿Cierto? Hablamos de emprendimiento, de innovación. Así es. Ahora, de marca personal. Bueno, de alguna manera se van mezclando, ¿no? Todos estos mundos y caminos por los que tú te has movido. Lo que pasa es que yo me di cuenta, el tema de innovación es bien lejano para las personas. Cuando uno habla de innovación al tiro, la gente piensa, bueno, pero yo no quiero emprender, ¿para qué me sirve esto? Y con el tiempo me empecé a dar cuenta que hay muchos cruces entre los emprendedores y las personas que siguen una carrera profesional. Por ejemplo, yo siempre hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que van a tener que vender en su vida? Y si tú no vas a trabajar en el área comercial, dices, bueno, yo no. Yo no, claro. Y la mala noticia es que sí te va a tocar vender. Cada vez que tú haces una entrevista de trabajo, estás vendiendo. O sea, imagínate, si tú vas a un trabajo y hay 100 postulantes para un puesto, tienes un 1% de probabilidad de quedarte con ese puesto. Por eso tienes que vender y decir tu título profesional. Perdóname, y tienes que, no solo vender, no sé si lo estoy entendiendo mal, pero tienes como que venderte. Exactamente, tienes que venderte. Y al final te das cuenta que todo el mundo tiene que hacer ese ejercicio, ya sea que te cambies de pega o estás en la misma. Pero me pasó otra cosa, y es un poco lo que me llevó a la presentación de hoy, que me di cuenta que cada vez la gente tenía esta lucha con la edad. Y hay algo que, yo de formación soy ingeniero, y hay algo que te enseñan en finanzas, súper básico, o te lo van a decir cualquiera cuando tú vayas a hacer una inversión. Te dicen, nunca pongas todos los huevos en una misma canasta. Exacto. Ese es el truco más viejo del libro. Sí. Pero cuando tú estás ahí en una pega, estás ahí en tus 40, 50, ya supongamos que te fue súper bien, fuiste gerente de primera línea, ganás 15 millones de pesos al mes por decir cualquier número. Eso es exactamente poner todos los huevos en una misma canasta. Entonces, lo que yo decía es súper raro, como aquello que te dicen que no está bien, termina siendo tu vida, termina siendo tu desarrollo profesional. Y lo conversábamos, bueno, acá un poco afuera, yo decía, algo que se habla mucho en innovación es la propuesta de valor, ¿por qué te compran? Y yo decía, tu propuesta de valor no puede ser tu puesto de trabajo. Tú ahora me presentaste, dijiste, yo soy director de Metro de Santiago. Efectivamente lo soy, pero no me invitaron acá hoy día por eso. Circunstancialmente soy director de Metro de Santiago, pero en verdad mi vida transcurre en muchos sombreros, como dijiste. Entonces yo tengo mis inversiones repartidas. Si el día de mañana, ni Dios lo quiera, me sacan de Metro, no se me acaba la vida. Pero si fuera gerente de primera línea en una gran empresa y me echaran, me verías con cara de urgido, porque hoy día no estaría tan sorriente y simpático como estoy. Entonces, aquí va esta conversa. Todos los que nos están escuchando en la casa y los que vinieron acá, que les agradezco que se hayan pegado el pique después de que casi me muero la semana pasada. La conversa es, ¿qué es lo que vendo al final cuando me vendo a mí? Ya, y cómo uno va descubriendo, porque uno de repente dice, pero si yo tengo claro quién soy y lo que valgo, pero cuando te lo preguntan es difícil, no es tan sencillo decir esto soy y esto valgo, o por esto me tienes que comprar. Exacto, es súper difícil, aparte que vivimos en una cultura que hablar de uno mismo es mal visto. Además. Sí, entonces que en otras culturas no están así, pues en Estados Unidos es súper normal que yo parta y diga, bueno, sí, yo soy esto, he logrado esto, y acá si tú estás en un asado y partís así, bueno, te van a dejar solo en el asado. Entonces, es súper importante entender qué es lo que uno ha desarrollado y para eso hago, he tomado algo que es el canvas de modelo de negocio, que muchos de los que están en el mundo de emprendimiento los conocen, si ustedes no lo conocen, es un modelo muy simple que contesta cuatro preguntas. Supongamos que yo tengo una buena idea, oye, se me ocurrió que ahora el Valco Santander tiene que trabajar con inteligencia artificial y va a tener un robotito que va a evaluarte en tres minutos si tú puedes recibir un crédito porque, no sé, va a estudiar todas tus redes sociales y todas tus cosas. Puede sonar bien, puede sonar mal, pero no sabemos si va a funcionar. ¿Quiénes son los clientes que te van a comprar eso? Porque mi abuelito o mi abuelito que está acostumbrado hoy con la ejecutiva no va a ser cliente de esto. Entonces, esa primera pregunta del quién, quién es tu cliente. La segunda pregunta es, ¿cuál es la propuesta de valor? Oye, ¿yo me voy a sentir mejor con una inteligencia artificial que me va a dar un crédito o me voy a sentir peor? Averiguar eso es, ¿van a consumirme o no? El tercer tema es, bueno, ¿quién va a ser la inteligencia artificial? ¿Cuánta capacidad de memoria tiene que tener para atender a, si se mete un millón de personas? Eso es el cómo, el modelo operacional. Y finalmente, bueno, ¿cuánto nos va a costar y cuánto vamos a ganar por esto? Y esto es el cuánto, ¿sí? Son cuatro preguntas muy simples. ¿Quién, qué, cómo y cuánto? Que explican cómo funciona el negocio detrás de una idea. Y esto también se puede aplicar a las personas. Y acá me gustaría pedir si es que atrás me pueden poner el canvas de modelo de negocios personal que va a permitir explicar muy en pocas palabras y para la gente que nos está viendo cómo funciona. Porque ese quién, qué, cómo y cuánto también se puede aplicar a uno mismo. Ya, de eso se trata. Lo que vamos a tratar nosotros también o intentar de explicar y ayudar a que las personas puedan hacerlo con uno mismo. Aquí está, mira, el modelo de negocio personal. Exactamente, en esta breve presentación de cuatro horas y media, en estos cinco minutos que les quiero mostrar. Si uno se fija, ahí en la primera parte de allá hay tres capsulitas que parece que está parpadeando la tele, así que no se preocupen, no son ustedes en sus casas que no lo ven. Nosotros acá, yo estoy viendo ahora un sin señal, pero es parte de la televisión en vivo. Tú no dijiste pasar susto la semana pasada, ahora te vamos a poner a pedir un ratito a ti. Me la están devolviendo, me la están devolviendo. Oye, así que mira, primero tú dices a quiénes atiendo. De hecho, podríamos hacer el ejercicio contigo y conmigo. Yo cuando pienso a quiénes atiendo, me di cuenta que cuando estaba en Corfo, venían muchos emprendedores a hablar conmigo, que no habían ganado fondos. Y yo me daba cuenta que el tema de innovación y el tema de startup estaba súper de moda. Pero cuando empecé a hablar de startup, de estos negocios que crecen súper rápido, son solo el 5% del mundo. O sea, decirle a alguien, haga el próximo Facebook, haga el próximo Uber, no es una conversa fácil. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo me voy a concentrar en ayudar a aquellos emprendedores que no necesariamente quieren ser una mega startup. Voy a concentrarme en los emprendedores que quieren ser pymes y voy a desarrollar soluciones para ellos. Entonces, por ejemplo, cuando yo te miro en la tele y vos estuviste ahora en los Panamericanos, tú ayudas a que la gente común y silvestre se sienta relacionada contigo. Efectivamente, la forma en que tú comunicas, eres una persona, una chilena común y silvestre, pero que haces sentir que puedes entender y analizas muy bien la situación en un lenguaje en el cual yo puedo entregar. ¿A quién ayudas? A la gente televidente que te está viendo y que quiere escuchar a otro chileno que en el living de su casa le cuenta lo que vio en el deporte, en el caso de los Panamericanos. Esa es la gente que tú ayudas. Después viene la parte de decir, bueno, ¿qué beneficio entrego? ¿Cómo yo? ¿Qué sos el quién? ¿Qué es lo que yo estoy entregando a la gente? Y ese beneficio, en mi caso personal, es que como yo fui uno de los gerentes de emprendimiento de la Corfo, solo hay seis como yo en la historia, somos pocos los que pudimos ver el ecosistema completo y que recibimos 8000 postulaciones de startups chilenas y extranjeras al año. Por ende, ¿tú puedes hablar con otros expertos de innovación? Por supuesto que sí. Pero solo hay otros cinco como yo que te pueden decir, oye, yo veía tantos proyectos que cacho más o menos cuáles son los estándares, lo que hay acá, te puedo ayudar con el pitch, entiendo lo que definen los fondos, entiendo muy bien modelos de negocio. Entonces, y hay dos cosas que yo, a juicio personal, y tuve que testearlo en el mercado, hago muy bien. Entiendo muy bien los puntos débiles y fuertes de un modelo de negocios y puedo explicar cosas complejas en un modelo de negocios personal. Entonces, aprendamos a hablar de nosotros mismos. ¿Qué beneficio entrega usted, doña Chantal? Qué difícil, yo no venía para esto. No sé, lo que decís tú, yo creo que en el fondo es hacer simple aquello que las personas no manejan en su cotidiano, desde las noticias. Por ejemplo, ahora mismo el tema de la constitución que teníamos que nosotros tratar de hacer, entender y explicar por qué era importante hablar de esto y de qué manera te iba a afectar a ti como ciudadano, que ahí se me da lo mismo, pero que te afecta al fin y al cabo. Y en el tema de los panamericanos era generar esa sensación de lo importante y relevante y cuánto lo disfrutábamos y también lo podían disfrutar ustedes a través de la transmisión que hacíamos nosotros. Exacto. O sea, yo nunca he sido animador de televisión, pero asumo que te están gritando en la oreja, oye, tienes dos minutos para explicar la constitución. Y eso es peor que un pitch, para explicar el negocio que vivo todos los días, tengo tres minutos, tengo un minuto más que tú. Entonces, como bien dices tú, era transmitir la efervescencia. Si yo fuera, oye, qué bueno, ganamos, gracias, otra medalla para Chile, me cambio de ganar. Entonces, el beneficio que yo percibo de ti es justamente que logras transmitir la emoción para alguien que no está físicamente ahí. Y ese es tu beneficio personal en tu modelo de negocio personal. En mi caso, en la hiperespecialización en modelos de negocio y en estrategia. Ya. Entonces, de hecho, en cuanto así me dio en broma, me dio en serio, siempre digo, cuando me eligieron director de Metro de Santiago, yo creo que no había mucho de dónde elegir. Y con eso no me quiero quitar mérito, sino que lo que digo es que la gente que combinaba innovación con estrategia no es mucha. Y eso yo lo hice a propósito. Cuando yo empecé a entender mi modelo de negocio, lo hice a propósito porque sabía que en algún minuto quería ser director de empresas. Pero después vienen las preguntas, volvemos al quién. En el modelo original son los canales y el relacionamiento. Los canales es como gente fuera de mi mamá que me dice que siempre que soy bacán, sabe que soy bacán. Entonces, claro, la gente siempre me dice, oye, en mi trabajo siempre me reconocen, mis compañeros siempre dicen, mi jefe. Porque, bueno, pero eso, salvo que sea muy malo en tu pega, a todo el mundo le pasa. Y eso no es suficiente para que te contraten. Hay gente que tiene la suerte que tiene más exposición, como tu caso, pero hay gente que trabaja en un cubículo y que tiene que de alguna forma comunicar que es buen contador, que es buen diseñador, que es buena doctora, que es buena abogada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo me comunico? Bueno, hice un canal desde cero, ladrillo a ladrillo, y hoy día tiene 50.000 seguidores en Instagram. Pero en parte lo hice también porque dije, no quiero desaparecer. Cuando yo salí de la Corfo, que era una palestra súper importante, yo sabía que en algún minuto ya no iba a tener ese espacio de visión. Y me tenía que hacer responsable yo mismo de cómo no desaparecía. Y me la jugué por un canal de Instagram. En tu caso es mucho más fácil definirlo porque son las pantallas de los lugares donde animas y los lugares donde eres animadora, como en este caso en las conversaciones del Santander. Entonces, la pregunta de ustedes es, ¿cómo están comunicando que son buenos en algo? ¿Cómo la gente sabe eso? Y si no lo están haciendo, es peligroso. Una cosa que decía en el tema de propuesta de valor es que no puede ser tu propuesta de valor tu cargo actual. Yo no puedo decir, no, es que mi propuesta de valor es que soy el gerente general de Santander. Está bien, pero en dos años más, tres años más, puede ser otra persona. Y ahí se acabó tu valor profesional. Aquí quiero ser súper claro que esta es una conversa de valor profesional, no personal. Personalmente son muy valiosos. Pero a nivel profesional, cambia la conversa. Sí, po. Entonces, tenés que saber valer eso. ¿Y las personas suelen equivocarse en eso? ¿En pensar que lo que están haciendo hoy o el cargo o rol en el que están en ese minuto es su propuesta de valor? Súper buen punto. Sí, se equivocan un montón. Es muy fácil enseguecerse por el tema de que mucha gente te admira, te invitan a todas partes. Bueno, sería el gerente general del Banco Santander. Obviamente te voy a invitar a todos los eventos. O sea, aparte quiero que ojalá me comprís un producto y cada vez que te vea te voy a hacer reír con mi sonrisa más grande. Y no es que uno sea un, ¿cómo se llama? No es que uno sea un farsante o un doble cara o es simpático con la gente cuando tiene poder y es pesado con ellos. No, si después lo veo, no tengo idea que el gerente genera todo esto, pero si después lo veo y le voy a decir, oye, buena onda, espero que te esté yendo bien y todo el tema, pero no le voy a tratar de vender algo porque ya no tiene esa propuesta de valor que era para mí como proveedor de tratar de vender algo. Y no pasa nada. Cuando yo no esté en el puesto de metro o no estuve en Corfo o no esté donde no esté, ya no va a hacer sentido hablarme sobre soluciones para el metro porque ya no voy a tener ese poder. Entonces, pero sí me van a seguir invitando a charlas porque saben qué voy a tener, van a tener esa propuesta de valor. Soy bueno dando charlas, me lo contratan profesionalmente para eso, independiente si soy director de empresa o desempleado. Exacto. Entonces, y entonces los canales es súper importante cómo ustedes comunican. Yo tengo un canal en Instagram, tú tienes la televisión, hay otros que escriben columnas, hay otros que tienen blogs, hay otros que dan charlas, tenemos distintas formas de comunicar, pero lo importante, hay otros que se toman muchos cafés con muchas personas para conocer, pero lo importante es entender cómo estás comunicando eso, ¿sí? Porque a la hora que estás ya buscando pega como loco y te escriben un mensaje, un mail, le dicen, hola, ¿sabes que estoy buscando trabajo? Quería conversar contigo para que me conocieras. Pucha, ese momento ya es un poco tarde, ¿sí? Porque saben que estás en una situación más o menos compleja, es súper incómodo, no sabes si lo vas a poder ayudar, es bueno en momentos de vacas gordas, por decirlo así, cuando estás empleado, cuando tienes ese lujo, mantener esa marca personal. ¿Y cuáles deben ser para las personas, pymes, emprendimientos, emprendedores, esos canales, o cómo deben empezar a trabajar o a determinar cuáles son los canales más idóneos para ellos? Buena pregunta, depende de la primera parte que hablamos, ¿a quién ayudo? Por ejemplo, yo dije, yo voy a ayudar a emprendedores, pymes, que no necesariamente son startups que quieren ser mega gigantes. Entonces me puse a reflexionar, ¿dónde los pillo? Y dije, Instagram. Oye, pero LinkedIn es profesional. Sí, pero yo los pillo en Instagram. ¿Por qué? Porque en Instagram es el canal más básico que tienen ellos para promocionar. Hola, hago unas maletas súper bonitas y te las quiero vender. Hola, vendo servicios, te muestro mis uñas. Entonces yo sabía que los iba a pillar ahí. Y otro lugar donde los iba a pillar es que me contratan mucho para charlas como este tipo. Y hay gente que me está escuchando ahora y que tal vez va a visitar mi canal y va a decir, oye, tal vez me sirve hablar con él. Entonces cumplo un doble rol viniendo. Sí, cumplo con mi misión, que es transmitir cosas porque me importa, porque nació de una pena que era la gente que no tenía acceso a su innovación, pero a la vez también es mi palestra para mostrar que tengo esas capacidades. Entonces depende mucho. Supongamos, voy a irme al extremo. Supongamos que quiero atender a abuelitos que tienen ciertas enfermedades. Bueno, claramente redes sociales no es el lugar donde tienes que estar. Tienes que ir a hogares de ancianos, tienes que ir a espacios donde los eventos que hace la municipalidad, tienes que echarles volantes por debajo de la puerta porque es lo que están acostumbrados, tienes que poner avisos en el diario como es la vieja escuela porque ahí es donde leen. La respuesta es depende a quién quieres atender. Es súper importante eso porque siento que, no sé, estoy equivocada quizá, pero uno piensa que los canales de difusión o para hacerlo más masivo debieran ser precisamente las plataformas digitales, las redes sociales o qué sé yo. Pero claro, al hacer eso, dejas fuera, dependiendo de cuál sea a quién apuntas, dejas fuera a un público importante. Y como decía, depende, no hay una bala de plata. Si yo fuera político y quisiera tenerme, tal vez usaría Twitter que es donde toda la gente va a vomitar su odio y es con lo que más rápido puedo jugar para que la gente, para tratar de colgarme de un discurso versus que yo buscaba emprendedores que iban a Instagram versus gente que necesita vender proyectos de megaconsultoría a grandes gerentes generales y da lo mismo si salgo en redes sociales. Lo que necesito es ir a la reunión donde están los gerentes generales y decir cosas interesantes, ¿entiendes? Pero otro tema importante no es solo el canal, sino que el relacionamiento. ¿Soy alguien fácil de entender o no? Si soy muy fácil de entender, toma, aquí tienes mi producto y atiéndete solo. Por ejemplo, la obligación del Santander. Dijeron, oye, ya, no necesitas un ejecutivo para que te enseñen cómo hacer la transferencia. Si ya lo sabes hacer, baja la app, haz la transferencia, valídalo con la ciberseguridad que tenemos. Eso es una autotensión. Oye, ¿yo necesito que alguien se meta? No, ojalá nadie se meta. Es como decirte, oye, el Santander desde ahora te puso un ayudante en el cajero automático. Tú lo mirarías y con caerle. Compadre, por favor, sale de encima mío. Estoy haciendo algo privado. No le crearías valor a esa persona. Pero, si es que yo quiero comprar una casa y tengo que empezar a cotizar, ahí sí me gustaría, no me quiero autotender. Quiero que un ejecutivo, ejecutivo, buena onda, con una sonrisa y con calidez, me trate de llevar de la manito por el proceso y explicar todos los costos que hay detrás de este proceso. ¿Se entiende? Ese nivel de relacionamiento, qué tan cerca o qué tan lejos estoy, depende de lo que estás vendiendo. Por ejemplo, la forma en que yo comunico mi canal es masivo. Subo un post, la gente lo ve, pone like, comenta. Pero si alguien me dice, oye, Tadachi, te quiero tomar como mentor, asesor, lo que sea, me tengo que juntar uno a uno. O sea, no le digo, bueno, llena este formulario y ahí me llama y yo después aparezco. Nada, me mandaría en la punta del cerro. Lo mismo tú. Para informar a las masas sobre lo que estaba pasando con los panamericanos, no podía ir casa por casa diciendo, ¿quiere que le cuente lo que pasó a los panamericanos? No tiene valor, porque no podrías llegar a la cantidad de gente, por ende tienes que hacerlo unilateralmente y después la gente te dará feedback de forma masiva. Oye, me gustó, buena onda, súper simpática, etcétera, etcétera. Pero tu relacionamiento es masivo, es con uno a N, ¿se entiende? Sí. Ahora, suena bonito, pero ¿cuánto tengo que meterle a esto para cumplir con mi promesa? O sea, yo digo que doy charlas. ¿Qué pasa si la gente que estuviera acá me dice, oye, Tachi, yo te escuché el 2000 y venís contando la misma charla desde el año 2000 y ya no tenís chatos? Es un problema. Entonces, ¿cómo cumplo con esa propuesta de valor de decir, oye, lo podremos traer? De hecho, esto creo que es la tercera vez que vengo al Santander World Cafe. La tercera, muy bien, Juan Pablo, y gracias por la confianza. Y lo que hago es que me levanto muy temprano a leer. Y no lo digo para jactar, me digo porque es parte de mi propuesta de valor. Probablemente tú tienes que estudiar mucho de prensa para entender qué es lo que está pasando en el mundo. Yo, en general, no veo muchas noticias porque me deprimen, pero no es parte de mi propuesta de valor, no está en mi modelo operacional. Hay otras cosas que están en mi modelo operacional. Tengo que postear tres veces a la semana, tengo que leer libros de innovación para contar cosas que vayan más allá del, y creen tus sueños y siguen adelante, así el tipo de número 1500 que me dice lo mismo, porque no te puedo contratar para que me digas eso. Hay cosas que yo tengo que sembrar en mi modelo operacional para ir profundizando en qué es lo que voy a entregar. Pero otra cosa es, sabéis que no todas las capacidades están en mí. No todo puedo hacerlo y necesito una red de valor para poder conectar con eso. Una red de valor, por ejemplo, para mí hay gente como Juan Pablo que me conoce, que sabe que me puede traer acá, que no voy a hablar estupideces, ni lo va a retar ahí el cliente porque me trajo. Que se puede enfermar, pero va a llegar la semana que viene. Soy mortal, eso sí. Y básicamente la gente que me contrata para charlas, es gente que sabe que soy, aparte tengo un nombre raro, entonces se acuerdan, y esa es parte de mi red de valor. Oye, ¿podría yo estar puerta a puerta diciéndole, oiga, señor Santana, ¿sabe que yo soy súper buen charlista? ¿Por qué no me lleva? No funciona así este mundo. Yo no podría ir puerta a puerta por las empresas y decir, oiga, no quiero un director. No, no postulas de esa forma. Entonces, la red de valor que yo tengo que generar es distinta. Tu red de valor es, por ejemplo, el canal que te permite mostrarte masivamente. Muchas gracias. El canal que te permite mostrar masivamente, tú no vale la pena que montes tu propio canal y transmitas desde tu casa, porque no tienes el alcance que tendrías con tu casa actual. Entonces, de esa forma, esa parte es tu red de valor. Hay capacidades que tienes tú, simpática, empática, buena comunicadora, y hay capacidades que están fuera de ti, que son cómo puedo conectar con una masiva audiencia, cómo puedo tener toda la información que requiero. Supongo que te van dando feedback, información, te van brifiando, como se dice, y lo mismo pasa conmigo. Yo tengo, hay gente que me ayuda, por ejemplo, para poder conectar con más empresas, hay gente que me ayuda para conectar con más charlas, y hay emprendedores que los atiendo bien y me ayudan con otros. Eso es parte de mi red de valor. Y para terminar con el cómo, la última parte de eso, así como en el modelo original están las capacidades, la red de valor, y están los procesos claves o el modelo operacional, yo tengo que saber cuáles son mis capacidades distintivas. Porque uno podría decir, oye, yo soy animadora. Pero perfecto, sabes que llegaron 10 mujeres antes diciendo también que son animadoras, y llegaron 10 hombres antes y mujeres diciendo que son expertas en innovación. ¿Por qué te tengo que contratar a ti? Y esa es la parte difícil para la gente. Así que hagan el ejercicio, un día que tengan la autoestima alta, véanse el espejo, y digan en qué cosas de mi historia son, porque no basta decir soy apasionado o soy profesional, todo el mundo te dice eso. Exacto. ¿Y tú ayudas a que ellos descubran esa respuesta o los vas guiando en cómo resolverlo? Lo que hago es básicamente decir, no importa lo que digamos, el mercado lo va a decir. O sea, tú te podrías haber parado frente a cualquier persona y decir, yo soy simpática, empática, la gente le gusta cómo hablo, perfecto, pero sale en pantalla, y veamos lo que dice la gente, y lo que habla es el rating, y lo que habla es los comentarios de la gente en redes sociales, no tengo idea cómo lo me dirán. Y lo mismo pasa conmigo, yo digo, oye, ¿sabes qué? Las capacidades que yo tengo es que explico en fácil, bueno, pero ¿de dónde sacaste tú eso? Lo saco porque me siguen invitando a dar charlas de temas complejos porque los explico en fácil. Y oye, pero es que, ¿y qué otras habilidades tengo? No importa, solo necesitas una o dos que sean brutalmente buenas, y eso es algo que es importante que entiendan innovación disruptiva. Las personas que surgen en general tienen una o dos habilidades extraordinarias, en general no necesitas tener diez. Y otras que tienes normales. Oye, yo soy una persona que, qué sé yo, es buena para escribir mails, sí, o sea, sí escribo, no sé si son espectaculares, pero me puedo comunicar normalmente. Oye, ¿tú hablas inglés? Sí, hablo inglés, puedo dar charlas en inglés, no sé si soy el tipo con mayor vocabulario en inglés, no podría servir de intérprete simultáneo, pero hablo inglés, porque mi mercado me lo exige. Entonces necesitas una o dos características que sean extraordinarias, y obviamente no naces teniendo las extraordinarias, tú las seleccionas y las vas profundizando. Exacto, las vas trabajando también. En el camino. Pero de nuevo, perdón lo insistente, son una o dos, no necesitas mucho más. De hecho es mejor de diez habilidades tener dos extraordinarias, cinco buenas y cuatro que tenés que desarrollar, o tres que tenés que desarrollar, y el otro versus tener, no sé, diez que dices que eres bueno en todo, nadie es tan bueno en todo. Ya, o sea, hay que enfocarse también de alguna manera, no tratar de parecer que las tenís todas, que puedes hacer todo bien. Exacto, exacto, porque sabes que es un tema súper importante el entender que tienes que destacar frente a una competencia. Yo estoy de acuerdo con la colaboración y todo el tema, pero al final del día no pueden traer diez charlistas acá, tienen que elegir a una, no pueden traer a tres animadoras, necesitan a una. Y por alguna razón te tienen que elegir, así como si van a contratar a un subgerente o subgerenta, es una. Exacto. Y esa cuestión, tenés que contar algo tuyo que sea extraordinario. Un tip, de hecho, para eso, porque yo, a mí también, como soy gerente general y gerente, me entrenaron para entrevistar personas en entrevistas de trabajo. Y todo el mundo, y lo que te enseñan es que mientras más alto llegas, más alto es el puesto que estás postulando, los postulantes son más buenos en labia. O sea, si estás postulando con un puesto de gerente, probablemente una persona que te diga, oye, usted es bueno trabajando en equipo, mira, para mí el equipo es lo más importante. Yo, en mi trabajo antiguo, la gente me amaba, yo realmente hicimos todo lo posible, porque la gente le encantaba trabajar conmigo. Y todos te van a decir lo mismo. Pero lo que te dicen en entrevistas de trabajo es, ok, cuénteme una ocasión en la cual hizo algo extraordinario con su equipo. El saber una historia, un relato, en el cual tú cuentas que tienes esa habilidad muy desarrollada, ha ayudado mucho a destacar esa capacidad. Entonces, piensen en su historia personal, qué historias tienen para destacar una o dos capacidades muy extraordinarias que tengan. Es bueno tener esta conversación, porque esas preguntas en algún momento te las hacen, o las vas a tener que responder, y si te pillan... Hay momentos de... Claro, son momentos de verdad. O sea, tenés fracciones de segundo para pensar la respuesta. Exacto. Y para terminar este modelo de negocio personal, bueno, ¿cuáles son los costos de hacer esto? Y cuáles son los ingresos que voy a tener. Pero a diferencia del modelo de negocios tradicional, este modelo también te dice que veas los beneficios. Por ejemplo, yo aquí tengo un relato muy personal. Yo tengo dos hijos, una hija mayor, la Fran, de 17, y uno chiquitito, Akira, de 3 años. Y Akira nació en pandemia. Nació en el 2020. Y para bien o para mal, pasamos encerrados harto tiempo, como pueden recordar. Y yo como que rayé la papá con eso, con ver todos los días a Akira. Entonces tomo una decisión. Y toco madera, que no tengo que volver a trabajar de 9 a 6, mientras mi sistema financiero lo permita. Pasé todos los días con él. Entonces, en mi tabla de ingresos, tengo lo que yo cobro hoy día, los ingresos que tengo, pero también tengo los beneficios. Como, por ejemplo, poder estar con Akira, con mi hijo todos los días. Y eso es parte de los beneficios de mi modelo de negocio. ¿Por qué? Porque trabajo desde la casa, a veces tengo que venir a dar una charla, a veces estoy trabajando en la casa en Polera y Short, y esos son beneficios para mí. Pero también tiene sus costos. ¿Qué costos tiene? Obviamente tiene el costo de que tengo que leer mucho en innovación para mantenerme al día. Necesito hacer clases, porque necesito estar constantemente presente. Necesito generar tres posts, que créanme que no es ninguna alegría a las 8 o 9 de la noche tener que preparar un post para presentarlo decente, para que la gente te siga en redes sociales. Tengo que invertir en redes sociales, porque no es que la gente crezca así de la nada. Tienes que poner un poco de plata para que la gente te conozca. Y todos tenemos nuestros costos. En tu caso, tienes que invertir en vestuario para la televisión, tienes que mantenerte al día. Son costos que están dentro del tema. Tienes que trabajar en un área súper extenso. Y si te dicen, bueno, le tocó el horario de noticias de la 1 de la mañana, tendrá que estar ahí para la 1 de la mañana mientras sus amigos están carreteando. Son costos del trabajo. Pero también tienes tus ingresos, que no es solo el sueldo, sino que los beneficios que te pueden decir, oye, mi curiglum sale, que yo trabajé acá, y eso obviamente me distingue de otras periodistas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta amalgama de situaciones, obviamente el cerebro cuando alguien te escucha no lo procesa así. Pero tú tienes claras las piezas y partes para que cuando trates de venderte, como dijiste muy bien al principio, tengas claro qué es lo que estás vendiendo. Y eso la gran mayoría de la gente no lo tiene claro. Eso quería decirte, yo creo que cuesta, cuesta a las personas determinar qué están vendiendo, cómo venderse bien, cómo hacerlo, porque lo que decía esto al principio, hablar de uno es como mal visto. Y hablar bien de ti mismo, porque te estáis vendiendo, no es tan sencillo. Claro. Igual hay contexto, si están en un asado con sus amigos no se pongan a hablar de ustedes. No se venden ahí. No, pero fuera de broma, sabes que tienes razón en eso. Pero si uno le puede preguntar a los amigos súper seriamente, oye, ¿qué opináis de mí? ¿Qué habéis visto en mi trabajo? ¿Qué encuentras destacado? ¿Te acuerdas de algún relato de cuando trabajamos juntos que te haya llamado la atención? No me digáis que, no, tú siempre has sido buena onda. No, no, te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando una ocasión en la cual tú pensaste que yo era proactivo, por ejemplo. Cuéntame una historia porque tú crees que tú eres súper proactivo. Perfecto. Cuéntame una vez que yo fui súper proactivo. Oye, sabes que yo creo que tú eres súper buen informático. ¿En serio? Cuéntame una vez qué te hizo pensar eso. Cuéntame una historia de qué te hizo pensar eso. Y eso te va a revelar mucho de cómo, qué es lo que tú transmites. A mí me decían cuando estaban en la Corfo, daban charlas de los fondos que no eran muy simples de explicar. Me decían, oye, primera vez que entiendo. Y yo me colgué de eso para decir, tal vez sí soy bueno dando charlas, tal vez sí soy bueno explicando. Y eso fue lo que me permitió llegar a este modelo con el que yo el último año viví de independiente todo el rato. Pero lo más entretenido de esto fue que, gracias a que hice el trabajo con mi Instagram, que esa es la forma en que yo vendo. Yo no toco puertas para decir, hola, quiero una charla, hola, quiere que sea director de su empresa, sino que siempre me están llamando para servicios porque yo sí vendo, pero no de la forma que ustedes se imaginan. Vendo porque mucha gente me ve constantemente. Tiene que ser similar a lo que te pasa a ti porque tienes la suerte de estar en una palestra. Y eso es lo que tenemos que lograr llegar, es a vender sin vender. Porque en realidad nadie quiere que le vendan. Nadie se pone contento cuando contesta el teléfono y dice, hola, lo llamamos de su telefónica favorita para ofrecerle un plan de... Nadie se pone contento en ese momento. O sea, claro, ¿cómo dijiste? Vender sin vender. Y eso es lo que hay que trabajar o dominar porque de primera no es tan sencillo. No lo consigues al tiro. No es tan sencillo. O sea, yo ya tengo 15 años de carrera de los cuales 10 debo haber estado consciente de esto y trabajando. Pero 10 tampoco es tanto tiempo. Y en ese sentido quiero darle la motivación de que en Chile todavía se hace poco. Todavía la gente usa poco las redes sociales correctamente. Si ustedes se meten a su LinkedIn, revisen en las conversaciones. Hola, quiero agradecer que mi compañero de trabajo dijo que era el mejor con el que había trabajado. Bueno, que tengan un lindo día. ¿Qué me importa? O sea, cuénteme una cuestión que sea de valor para mí. ¿Qué me importa que tú seas bacán? Y la gente usa más las redes sociales todavía. Y hay mucho de comunicación de valor que se puede hacer que creo que es interesante explotar porque hay mucho espacio todavía. Hay mucho espacio para... Y claro, en mi caso, el sabor del batido es innovación. Para otros serán contadores, para otros serán periodistas, para otros serán diseñadores, etcétera, etcétera. Estamos recibiendo preguntas porque esta charla la estamos viviendo aquí de manera presencial pero también a través de workcafe.cl y me llegó una pregunta para Tabachi. Dice, ¿qué pasa cuando el ingreso no monetario, se ve experiencia, prestigio, etcétera, no se condice con el monetario? Buena pregunta. Aquí hay una respuesta que es más bien personal pero fue como yo armé mi camino. La forma en que lo digo es que tu modelo de negocios personal tiene que calzar con tu modelo de negocios de la empresa actual. Por ejemplo, yo siempre... No, no, mentira, no siempre. Pero rápidamente en mi carrera sentí que tenía que desarrollar una marca para maximizar mi HH. ¿A qué me refería? O sea, si yo estaba una hora en un lugar quería que me pagaran lo máximo que pudiera por esa hora en ese lugar. Y al principio cuando era practicante probablemente mi hora costaba mil pesos. Pero hoy día cuesta mucho más que eso y tuve que hacer mucho trabajo para maximizar eso. ¿Por qué? Porque si algún día quería trabajar menos obviamente mi HH tenía que ser más cara. Entonces, de eso hice el ejercicio mental de decir, bueno, ¿cómo puedo lograr que mi HH sea más cara? La gente tiene que conocerme y tengo que crear este efecto halo de que sé mucho de algo en particular que después con el tiempo descubrí que era la innovación. El tema está en que, por ejemplo, yo cuando salí de Corfo dije, ¿sabes qué? Cosas que, decisiones que tomé hacia atrás. Siempre pensé que era mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces, yo nunca trabajé en empresas grandes sino que siempre era el gerente general de esta empresa de tres personas. Pero era el gerente general. Y así lograba estar en la reunión de los gerentes generales donde todos me vinieran con cara de ¿qué hace este cabrón chico acá? Pero estaba metido en la conversa. Pero en un minuto tuve que ponerme pantalones largos y fui el gerente de emprendimiento de la Corfo y ahí me pegué el salto porque venía de ser con la cabeza de ratón mucho tiempo y ya sonaba más o menos bien como gerente. Hoy día estoy haciendo de nuevo ese juego. Estoy preparando todo mi camino porque quiero ser director de más empresas grandes pero eso no pasa de la noche a la mañana. Estoy tomando acciones al respecto. Entonces, a veces pasa que en tu camino te das cuenta que tienes que tomar bajadas de sueldo en pos de algo que hace más sentido dentro de tu carrera. Por ejemplo, yo fui el gerente general de Social Lab y cuando pasé de Corfo a Social Lab que es una consultora de innovación social bajó mi sueldo. Pero yo sabía que la innovación social iba a ser un tema súper importante. Sabía que no podía seguirme presentando como experto en innovación porque iban a aparecer 100 compadres más en LinkedIn si ponían experto en innovación y tenían que empezar a tener apellidos. Y por eso yo siempre tengo como un sabor del mes. Y empecé a hablar de innovación social y como fui el gerente general de Social Lab la gente dice bueno, este tipo tiene algo de conocimiento en el tema si no hubiera sido gerente de ahí. Entonces, hizo sentido en mi camino. Ahora, si estás en un lugar donde no te pagan bien y aparte no te aporta en nada para tu camino ojalá que empecé a hacer rápido el trabajo de cambiarte algo que sí lo haga. Y a veces ese camino es emprender o ese camino es emplearte. Pero tienes que tratar de lograr rápidamente el entender más o menos qué es lo que quieres lograr. Nunca es 100% claro. Yo acá no quiero ser ofensivo con nadie que hable de propósito ni liquidar ni nada del tema pero la verdad es que yo les mentiría si les dijera no, es que yo un día me lo vine y tengo propósito. No tengo idea cuál es mi propósito cabrón, se los digo al tiro. Me da por meses y voy descubriendo espacios y tengo algunas lógicas y buenas prácticas pero el mundo es mucho más dinámico que eso. Vamos a abrir la posibilidad también no sé si las personas que están aquí quieren preguntar ahora quieren preguntar más adelante pero está la posibilidad así como recibimos preguntas del chat quienes nos siguen por las redes sociales y por el sitio y por el sitio de World Cafe si alguien aquí lo desea levanta la mano o si lo quiere ya me encanta que toman notas en papel es súper bueno eso yo soy de esas yo soy de las mismas y me llama la atención porque van llegando cada vez personas más jóvenes al trabajo y ya todos escriben en el celular y ahí sigo con mi libreta mi lápiz a la antigua es la mejor forma cuéntanos un poquito porque tú decías claro si es que no hablando del propósito o si es que no si es que no estás en el camino que te está dejando dinero y te está guiándose a lo que quieres ¿cuándo te das cuenta o qué tienes que hacer para dar ese cambio hacer ese salto porque tampoco es fácil a veces dejar lo que te parece estable pero no es tan bueno pero te es cómodo por algo que puede ser mucho mejor cuesta tomar esa decisión sí o sea bueno este consejo es súper fome porque soy del pib pero la verdad es que el punto número uno es ser austero o sea la verdad es que suena una tontera pero hay un montón de cosas en mi camino que mirando para atrás me sirvieron por ejemplo mi esposa es súper austera y la pareja importa en mi opinión porque si fuera una mujer que me presionara constantemente para más y una casa más grande y un auto más grande creo que no podría haberlo hecho también el hecho de que tener costos fijos bajos y más costos variables ¿por qué digo esto? porque emprender es difícil pues es caro y hay un tema de con cuánto te lo puedes jugar y si no y si quieres tener ingresos rápidos no puedes innovar porque innovación obviamente en el largo plazo es muy efectivo pero en el corto plazo genera mucho tema entonces tienes que lograr ahorrar algo si no estás ahorrando eres preso a mí me gusta mucho ese dicho que dice los grilletes de oro son más pesados que los de hierro efectivamente mientras más gastas más duro es cambiar y más en riesgo estás entonces dicho eso supongamos que hay condiciones mínimas que no tienes algún problema muy particular algún familiar enfermo que tienes que mantener y todo el tema pequeños pasos no necesitas renunciar a tu trabajo inmediatamente yo por ejemplo cuando decidí ser independiente ya me pasó que trabajaba como gerente general en Sociolab pero justo me llamaron de un directorio por primera vez este caso es como el sueño del pibe porque los directorios lo pagan bien pero tal vez tenés que empezar a vender consultoría por el lado algo que no te pueda demandar tu empresa actual por supuesto pero empezar a hacer el trabajo lateral de hecho supongo que parte del trabajo que tú haces de animadora es un trabajo lateral donde vas probando otras vetas y eso es lo que tienen que hacer y sigues haciendo perfecto tu trabajo principal pero tienes un trabajo lateral y esa expertise de lograr algo en lo que vas potenciando no es que digas un día chao jefe me voy y me voy a la vida porque la vida es una y hay que vivirla no o sea el mundo real no es como las películas hay que tener un cierto conocimiento y otro tema es entender cuánto oxígeno tienes eso es yo soy paranoico con eso tengo un Excel desde el año 2010 donde me he tocado gasto así que si me compro un café abajo lo voy a meter en mi Excel ¿en serio? así de paranoico porque yo sabía que siempre me iba a tener que jugar la vida cada cierto tiempo y sé cuántos meses tengo en los cuales ya no gano nada sé cuántos meses tengo para sobrevivir en mi pic de paranoia cuando salí de la Corfo tenía dos años para vivir pero no se los recomiendo no es necesario solo que yo estoy muy loco pero con que tengan seis meses te permite te permite probar cosas en seis meses te permite probar cosas y si te fue mal en esos seis meses en paralelo sigues buscando otra pega ¿se entiende? entonces todo esto es una planificación tú eres al final como una empresa en el mundo profesional en tu vida personal tienes valor y por favor que no se confunda es verdad si estamos hablando del tema profesional laboral del trabajo ¿qué consejo le entregaría a las personas que nos están viendo y que claro a lo mejor están escuchándonos y dicen voy a empezar a responder esas preguntas voy a armar mi propuesta personal ¿cómo que se liberen de qué o cómo tienen que responder a ello para que lo hagan de una buena manera? mira el primer ejercicio yo creo que es entender que es no quiero sonar acá gurú ni mucho menos pero creo que es importante entender qué cosas te hacen sentir feliz y elegir unas pocas o sea si tú decís no mi sueño es tener un yate bueno buena onda pero en verdad no sé si el sueño si lo que te hace feliz es tener un yate o haz un doble clic puede ser el hecho de sentir que tienes la capacidad de comprarte un yate o puede ser la libertad de viajar poner esa meta en cosas materiales creo que es súper complejo creo que es súper complejo de nuevo no estoy mandando un mensaje hippie lo único que estoy diciendo es que en mi tablita Excel si dijera oye tengo que mantener un yate estaría muerto de miedo entonces básicamente el primer mensaje es decir qué vida quiero vivir qué es lo que cuál es cuál es la meta que quiero lograr a largo plazo y entender que eso requiere ciertos sacrificios y esos sacrificios tienen que ser productivos el sacrificio por sí solo es sufrimiento pero el sacrificio en pos de una meta es más épico oye sabes que me voy a ir a estudiar un año al extranjero y voy a tener que tomar pan con té porque no me alcanzaba porque vivía en un país súper caro ahora pero sabes que eso al regreso va a retornar pero irse a sufrir por sufrir no tiene ningún sentido el segundo consejo es que si están en un trabajo en el cual no están aprendiendo rápidamente empiezan a buscar otra opción por muy bien que les paguen la plata nunca puede reponer la falta de aprendizaje no por ustedes mismos sino que por la siguiente entrevista de trabajo que tengan ¿qué vas a contar? hagan ese ejercicio si te sentaron hoy día en una entrevista de trabajo y te dijeran oye tú de los otros 100 que postularon ¿por qué tenemos tenemos que elegir a ti? piensen en la respuesta que darían y piensen si los otros pueden o no decir lo mismo es muy difícil que alguien más diga que tienen 15 años de carrera en innovación pero hay gente y yo sabía que existían y por ende traté de diferenciarme de ellos aunque eran pocos pero traté de diferenciarme de ellos pero si hubiera dicho es que yo soy ingeniero industrial ahí sí estoy muerto ahí sí estoy muerto no es que yo fui gerente de primera línea ahí también estoy muerto entonces hay que entender qué es lo que realmente te diferencia en una conversación de ese estilo exacto hay que estudiarse de alguna manera revisarse y encontrar aquello que nos gusta y que no tan bien de ahí el nombre modelo de negocios personal una cosa más hay que aprender que es distinto el producto o servicio del modelo de negocios si yo vendo este micrófono el producto obviamente es el micrófono y tiene que cumplir ciertas acciones o sea tiene que salir bien la voz no puede ser hiper complicado de usar tiene que ser más o menos simple ese es el producto pero el modelo de negocios tiene distintas razones cómo llegó hasta las manos por qué lo eligieron por sobre otros micrófonos cómo nos dimos cuenta que existía cómo lo traen desde el país que lo fabrican cuál es el precio que tiene todo eso es el modelo de negocios lo mismo pasa con nosotros yo estudio me preparo tengo ciertas características puedo hablar de corrido hay ciertas cosas que soy yo como producto pero hay cosas que son el modelo de negocios como comunico como sigo metiendo conocimientos en mí cómo entrego los servicios etcétera y es importante hacer esa separación la gente se queda con el producto en todo orden de cosas tanto cuando soy emprendedor y estoy vendiendo como cuando hablo de mí mismo ¿por qué tenemos que contratar? porque soy ingeniero porque soy apasionado porque soy camiseteado ¿cuál es tu peor defecto? es que soy trabajólico y ya estás hablando del producto pero no entiendes todo lo que hay alrededor de eso que hace que eso sea cierto oye ¿tú eres interesante en lo que hablás? no sé pero tengo 50.000 seguidores y eso es muy difícil de fingir oye pero aquí hay alguien que tiene 200.000 qué bueno por él pero esto es lo que tengo yo y hablo de un tema súper específico y trata de buscar un gallo que hable solo de innovación y tenga ese número y eso ya al tiro te hace menos competidor lo que tienen que tratar de evitar es competir lo que tienen que tratar de evitar es ser comparables distinguirte distinguirte pero o sea que te elijan por lo que tú eres por lo que puedes ofrecer y que quizá no puede ofrecer el otro ¿cómo hacemos eso de no ser comparables? es buena pregunta porque la gente piensa que la competencia es otra persona que hace lo mismo y en realidad la competencia es otra persona que resuelve perdón otro producto o servicio que resuelve lo mismo ¿sí? volviendo al caso del micrófono bueno tal vez podríamos tener un megáfono tal vez podríamos tener una sala que tiene muy buena resonancia y yo hablo y está todo el tema o sea es que las cámaras ahora tienen el sonido integrado y podemos hablar así a nuestras anchas y se va a escuchar desde allá ¿sí? o tenemos un aparato super futurista en el oído y hace que con los huesos haga replicar el sonido no necesito el micrófono mi competencia no serían otros micrófonos ¿sí? entonces pero cuando yo te digo oye ¿sabes qué? si quieres evaluar un modelo de negocios nada yo está bien yo soy un experto en innovación pero aparte en mi modelo operacional de lo que fue mi vida yo como saqué antes a relucir soy el excelente de emprendimiento de la Corfo entonces hay solo otras cuatro personas que han visto esta cantidad de soluciones en Chile o me contratan a mí o contratan unos cuatro pero son cinco ¿sabes? entonces es mucho más fácil ganar cuando competís contra cuatro que cuando competís contra cien y esa es un poco la conversa la que tienes que llevar a la gente perfecto chicos se nos empieza a acabar el tiempo no queremos presionar a nadie pero si alguno de ustedes quiere preguntar ¿es este el momento de aprovechar los conocimientos y la disposición de Tadashi aquí? un ejercicio que podemos hacer que puede ser interesante es contar lo que hacen hoy día y hacer el ejercicio de cómo se podría desarrollar esa propuesta de valor es un ejercicio que tal vez le puede seguir la gente en sus casas también ¿alguien se la quiere jugar? ahí trae en el micrófono me gustaría preguntar ¿cómo concilias un poco en Chile que en realidad es más difícil poder presentar un proyecto quizá dentro de tu empresa quiero emprender quiero hacer esto que quizás es un poco ajeno a lo que estoy haciendo ahora ¿cómo puedes si te ha tocado hacerlo o cómo lo harías ¿cómo conciliarías un poco un proyecto personal con tu vida laboral? perdón no sé si entendí bien la pregunta tu pregunta es si tú estando en una empresa pides permiso para emprender dentro de la empresa claro ¿cómo empezarías a desarrollar esto estando en una empresa ya establecida? buena pregunta lo primero que haría es tratar de entender cuáles son los desafíos de la empresa ¿sí? y tratar de alguna forma conectar lo que yo voy a hacer con los desafíos de la empresa eso de hecho tiene un nombre se llama Corporate Venturing en innovación Corporate Venturing es básicamente la innovación abierta basada en emprendimiento de innovación entonces tú podrías decir ¿sabes qué? yo voy a seguir haciendo mi pega lo único que les pido es que me den un cuarto de mi tiempo por decir cualquier cosa para desarrollar un nuevo proyecto que conecta con nosotros lo que sí te puedo prometer es que si tu proyecto conecta con los desafíos de la empresa y creen que lo puedes lograr te van a dar el permiso ahora si quieres hacer una cosa que no tiene nada que ver con la empresa difícilmente te lo van a dar ¿sí? tu primer trabajo es entender la necesidad de la empresa y cómo eso conecta perdón que me cuelgue tu pregunta para contestar algo más amplio pero para los emprendedores que nos están escuchando un error común que cometen los emprendedores es tratar de venderle algo a una gran compañía diciéndole oiga si usted compraba mi servicio en el futuro su empresa podría ser mejor porque pasaría cierta cosa y eso no funciona así la verdad es que los gerentes y gerentas de primera línea tienen metas súper claras lo primero que tienes que averiguar es cuáles son esas metas y después tratar de ayudarle a resolver mejor esas metas si tú tratas de ponerle otra meta que no la tiene ahí te va a mandar la punta del cerro entonces lo mismo tienes que hacer tú tienes que entender cuáles son las metas de tu jefatura de la gerencia y que tu proyecto de alguna forma los ayuda a alcanzar esa meta si logras bien ese fit probablemente te den el tiempo ¿alguien más? por favor se motivaron se motivaron hola buenas tardes mi nombre es Jonathan hola Jonathan quería preguntarte lo siguiente si tú tienes un modelo de negocio con estudios con estudios de mercado de ideas los costos asociados las ganancias y no tienes como el capital para emprender entonces mi pregunta va si no puedes adquirir los créditos del banco ¿cómo tú lo podrías hacer si tienes ya toda la idea desarrollada? ¿dónde tú podrías sacar ese capital o para que te levante ese emprendimiento? buena pregunta mira tengo que dar un paso atrás con tu pregunta y lo voy a explicar muy rápido hay dos tipos de proyectos hay proyectos de innovación y proyectos tradicionales la diferencia está si yo el modelo de negocios es conocido o no supongamos que yo digo quiero poner un banco no tengo idea si me va a resultar pero todos sabemos cómo funciona el banco sabemos cuáles son los productos los créditos los depósitos a plazo todo el tema sabemos más o menos sabemos las tasas que hay cuál es el estándar en la industria podemos averiguar cuántos empleados tiene un banco el modelo de negocios es conocido ahora si yo te digo oye voy a hacer un banco virtual con una app que va con inteligencia artificial aprender no sé qué cosa ahí el modelo de negocio no es conocido no sé si puedo bajar la tasa no sé si me van a comprar si la gente va a confiar en esto si el gobierno me va a dar el permiso para operar sin sucursales físicas etcétera etcétera lo que diferencia un negocio tradicional de uno de innovación es si el modelo de negocios es conocido o no ya tú debes estar expresando en este momento y que me importa eso ya lo que me importa es tu proyecto bajo esa categoría es de innovación o es tradicional ya si es de innovación los bancos perdón por decir esto estando en un banco los bancos no son tus mejores aliados al inicio pero no es culpa de los bancos sino que tú eres puro potencial hoy día por eso nació toda la industria del Venture Capital y por eso nació toda la industria de las redes de Ángeles y nació la Corfo y todos estos temas que hay ¿por qué? porque te dicen tú no puedes buscar flujos futuros si pusieran atención lo que acabo de decir es que tú no tienes un modelo de negocios probado si tú quisieras poner una panadería aunque no tengas nada probablemente el banco te va a escuchar porque decir bueno tengo que cachar más o menos si usted tiene un buen plan de negocios mira si pinta bien y yo entiendo cómo funciona la panadería le puedo prestar plata pero si tú quieres hacer un negocio de innovación no tienes idea si va a funcionar o sea imagínate alguien viniendo a presentar al Banco Santander Airbnb antes de que existiera hola quiero dejar que extraños duerman en mi casa listo por favor váyase guardia no hace ni un sentido entonces en ese modelo lo que tienes que hacer es tratar de entender cómo demuestras ese potencial y ahí mi recomendación más básica salvo que tengáis que comprarte una máquina gigante que ojalá que no pero si lo tienes que hacer ojalá que no tratar de hacer prototipos rápidos un testeo rápido si te animas me puedes contar después lo que estás haciendo te puedo dar un feedback más específico pero supongamos que yo se me ocurre decir oye sabes que yo necesito 20 millones de pesos porque quiero hacer una app para atender por telemedicina a gente que tiene mascota con veterinario entonces quiero hacer una especie de sistema en la cual la gente toma agenda y te atiendan por videollamada y saque los cálculos y el mercado todo y me sale 20 millones la app así que señor banco por favor présteme 20 millones de pesos pero es que en realidad no hace parte así capaz que terminís la app y nadie quiere usar tu app y eso es un crimen en la cuestión entonces la forma en que se testea eso en este caso podría ser ¿sabes qué? voy a poner un aviso en Instagram por ejemplo diciendo telemedicina para mascotas oye cuesta 10 mil pesos la llamada me consigo un par de veterinarios que se van más o menos capos y les digo oye puedo hacer un testeo contigo te voy a mandar un par de personas tú las atiendes por videollamada y después yo las voy a entrevistar para ver si les gustó el servicio si efectivamente el perrito al animal se mejoró etcétera hay gente que pidió compro aunque juntí feinte lucas no importa pero lo que quieres probar es si hay gente interesada quieres probar si es que la telemedicina sirve para atender a los perritos o el veterinario te dice es que yo lo miré y no caché lo que tenía o sea tiene que venir físicamente no te va a funcionar eso son cosas que te permiten prototipiar rápido te recomiendo un libro se llama Lean Startup se escribe Lean Lean y Startup como la palabra que todos conocemos habla mucho de esto y te va a ayudar a tomar decisiones en lo que está pasando acá había otra pregunta pero tengo una duda solo por el tiempo no sé si la alcanzamos a hacer en la transmisión porque tenemos que cortar en breve o la conversamos después directo con Tabachi ¿sí? mejor porque hay que cortar si alguien me hace una seña salvo que quieras preguntar porque Santander está muy en banco ¿no? ¿no es esa la pregunta? ahí podemos extendernos queremos agradecerle a cada una de las personas que participó en esta charla quizás sus preguntas también a ti que vamos a contestarla después Tabachi se compromete a eso a quienes nos acompañaron a través de esta transmisión hoy y durante todo este 2023 conversando acá en estas charlas de Warcafé las conversaciones que esperamos que podamos retomar y reencontrarnos el próximo año Tabachi muchas gracias por acompañarnos por ayudarnos yo me voy a dedicar a responder las preguntas que hiciste hoy día y voy a determinar cuál es mi propuesta de valor y lo que me distingue aunque yo creo que tengo algunas ideas pero nunca uno no se hace esa pregunta tan en serio así que la voy a hacer y te agradezco el tiempo las ganas y todo lo que pudimos conversar aquí oye gracias a ti muy entretenida la conversa mil gracias por la invitación no gracias a ti que pudiste llegar esta vez y que está todo bien en tu vida y en tu salud sigo yo sigo yo nos reencontramos el próximo año muchas gracias que tengan un buen cierre del 2023 nos vemos nos vemos gracias y Gracias.